Hola a todos y todas, hoy vamos a hablar del tándem inseparable en el proceso asistencial entre el paciente y la enfermera experta. Ana, desde hace 10 años, está realizando tareas como enfermera de rol avanzado o de práctica avanzada en pacientes con cáncer, en tu caso, con cáncer de mama. Es una figura desconocida para muchos de nuestros pacientes. ¿Puedo explicar cuál es vuestra función? Sí, como enfermera experta en cáncer, en cáncer de mama, una de mis funciones es acompañar al paciente en todo su proceso asistencial. Eso quiere decir desde el diagnóstico, con el impacto emocional que ello conlleva, hasta el tratamiento, ya sea quirúrgico o médico y en el seguimiento. La enfermera es la vía de comunicación que el paciente tiene con el sistema asistencial y contacta con nosotras para resolver dudas, explicarse y tomar decisiones. Por lo tanto, la relación que se establece desde el primer momento es muy estrecha, porque hablar de dudas y miedos es muy íntimo. ¿Es fácil contactar con vosotras? Sí, es fácil contactar con nosotras porque piensa que establecemos una relación de confianza desde el minuto uno, desde esa primera visita que tenemos con ellas. Proporcionamos un acceso sencillo y ágil con una respuesta lo más temprana posible, porque el objetivo de este acceso es poder resolver los problemas reales que van mermando en muchos casos en su calidad de vida. Pero no queremos acaparar los cuidados que los equipos de atención primaria les pueden brindar en el seguimiento de sus enfermedades crónicas. Y de todas estas relaciones e interacciones que hacéis con los pacientes, ¿crees que la enfermera experta también puede aprender algo de esta relación? Sí, la verdad es que aprendemos muchísimo de ellas comparado con hace años, que normalmente hacían todo lo que se les decía en la consulta. Estas pacientes actualmente exploran, comentan, preguntan, comparan, se relacionan con otros pacientes y puede ser que estos otros pacientes con quien consultan no reciban los mismos cuidados que ellas, ¿no? Entonces este feedback nos nutre a nosotras, las nutre a ellas y crecemos de manera conjunta. Hace falta bastante empatía para recoger todas esas experiencias de los pacientes, inculcarlos, acompañándolos en definitiva. Por tanto, dirías que la enfermera experta y el paciente realmente son un tándem? Sí, yo te puedo decir que somos un tándem. Si lo visualizamos como una bicicleta, podríamos pensar que hay veces que nosotras vamos primeras, vamos tirando de esa bici, marcando ritmos, cogiendo esa ruta, ¿no? Que hay que ir decidiendo en función del momento de la enfermedad en que se encuentren, ¿no? Y en otros momentos estarán ellas ahí delante. Es una relación larga, el proceso oncológico es largo en el tiempo. Además, estas pacientes inician un circuito de múltiples visitas, pruebas, reciben información de todo tipo, de muchos profesionales, ¿no? Esto es muy complejo y nuestra idea es intentar ayudarles en todo esto mediante la educación terapéutica, la gestión, un contacto ágil e intentar resolver estas situaciones que van a ir presentándose sobre la marcha. Por lo tanto, un tándem inseparable, sí. Pues muchas gracias, Ana. Gracias por acompañar a nuestros pacientes en todo este proceso. Nada, encantará y espero continuar haciéndolo mucho tiempo.